Yeah, let's see how you doin' the pressure, oh Yeah, I've been wanted this it forever Comenzando en la noche de hoy, hoy es martes con Sobora, lunes Le tenemos un consulta, hace mucho que no lo hacemos Ustedes saben que los consultas son esas situaciones que nos envían a través De el Instagram de nosotros, Cultura de Hoy, síguenos por ahí Acabamos de publicar un video para que veas que bellas están las damas de hoy Porque este programa sin estas mujeres es nada Así que vayan al Instagram de Cultura de Hoy, síganos Y nos envían sus consultas por ahí para que podamos darle sus consejos Y también no muy buenos consejos cuando Chris los dice Aquí nos manda una joven desde su Instagram, es real Déjame ver si se ve, se ve por lo menos una foto de perfil Para que a Donnie le dé un ojo, un checker out Obvio, obvio, ya que peinala Atención Somaili que no lo voy a repetir Hola equipo de Cultura, los amo a todos excepto a Donnie Con su frase de todas mienten ¿Por qué todas mienten? Creo que mi consulta no tiene mucho sentido Pero aquí va Yo conocí a una persona a los 15 años Nos hicimos novios cuando cumplí 18 Y nos casamos al año Él me lleva justamente 5 años El punto es que él fue mi único novio Y fue mi esposo por 5 años Actualmente ya no estamos Desde mayo del año pasado Estoy tratando de hacer mi vida Y para mí muchas cosas son nuevas Con eso de conocer personas Hace 2 o 3 meses conocí a un chico Y nos gustamos mucho Pero todo ha sido muy sano Quería implementar la regla de Somaili Pero mana, no aguanto más Emoji de tristeza El asunto es que ese chico y yo Quedamos en tener un encuentro Y en la llamada me dijo Que llevara condones ¿Cómo? No tengo problemas en llevarlos Porque justamente tengo Porque una prima trajo de afuera Y me dio unos cuantos No he tenido sexo con nadie Más que con el que era mi esposo Aquí mi pregunta ¿Está bien o está mal Que un hombre le diga A una mujer Que lleve ella los condones? Recuerden que ella es nueva Digo, media nueva Sí, porque o sea Lo que ha estado en una sola relación En una sola relación Prácticamente no duró mucho de noviazgo Se metió rápidamente Se metió en el matrimonio Duró 5 años Y tiene un año ya en libertad Y ella está de nuevo En los bríos De las relaciones amorosas Entonces ella pregunta Aquí esta noche Que si es extraño o raro Que un hombre le pide a una mujer Que lleve un condón Está muy extraño ¿Por qué? Porque ¿Qué hace él Diciéndole a ella Lleva condón? No tengo dinero Hermano, usted no puede comprar su condón Puede que no Pues no, no, no No, el dinero me da para la cabaña Y quizás tú estés pidiendo Que lleve el condón No, no Eso no lo encuentro raro Eso No Al contrario Primero porque Están en una relación Se ha formalizado No, es algo que se están conociendo Pero mi amor Por respeto a esa cuca Por lo menos ¿Con qué? ¿Se compró el condón mía? Porque me va a decir Ay sí Mi amor Te llevo la cuca El hecho de que una persona Te diga Lleva condón Es como que tú me digas a mí Como mujer Lleva condón O sea, yo no me voy a ofender por eso No, pero Mira Yo te voy a decir algo Ajá Yo lo veo muy bien Oye, ¿por qué? Claro Te quiere cuidar Porque aunque yo te caiga mal Es muy raro Es muy raro Que un hombre Tú sabes Acomoan a los hombres ahora mismo De que te diga a ti Que lleve Óyeme Es un hombre que quiere protegerte Y quiere protegerse O sea, que los hombres te dan con la de Yo no traje Yo no traje Vamos al pelillo Óyeme Eso es una buena movida Y lo segundo es Somaili Ella también Va a coger placer No digas que ella le va a llevar la cuca Mi amor Pero que él lo lleve Su condón también Ahora sí Que te llevo la cuca Y también No, mi amor Porque tú también va a coger gusto Yo voy a llevar tu pene Yo no sé si va a coger gusto Él está formando Él está formando Porque yo no estoy ahí Inconscientemente Él está formando Un ambiente de seguridad De confianza Aparte del ambiente de seguridad Él está formando Esa Esa ¿Cómo se dice? Se vinculó de confianza No, no No el vínculo de confianza Intimidad Deja que hable mi amor No, no, no Él me está preguntando El término Pero ese Que tú también aportes ¿Me entiendes? De cierto modo Y eso Eso yo lo estoy mirando así Él está pensando a futuro Si un día en la casa Te falta algo Tú lo puedes poner Como él también lo puede poner Él pone una cosa Tú pones la otra Así que Eso yo lo veo bien Mi amor Busca tus condones Tú también vas a coger gusto Esperemos que vaya a coger gusto Y él también Así que Esto es de dos Él pone la intención Y el pene Y los cuartos de la cabaña Y usted pone la cuca Y el condón Exacto Y los cuartos de la cabaña Fluimos Ahí eso se llama Una relación fluida Cristal Un hombre va a coordinar contigo Su primer encuentro sexual Se gustan Y él te dice Está bien mi amor No, mañana Lleva condones Oye lo que yo le voy a decir A esa chica Mira Yo siento Está bonita esa suña Gracias mi amor Yo siento Ella me transmite Como que Si ella está haciendo ese consulta Es porque algo en ella No se siente segura de eso Porque si ella no tuviera Ningún problema Con el que él le pidiera Que llevara los condones Pues ella no manda el consulta Entonces Aquí voy Esto es algo muy personal Si tú misma Amiguita mía No te sientes cómoda con eso No lo hagas No hagas Eso para mí no está ni bien Ni mal Ahora bien Cris, Cris Yo me sentiría incómoda Eso me bajaría la nota full Full Yo puedo estar en el tipo Me gusta Nos estamos conversando Chévere Hemos salido Y ya yo quiero ya Estar íntimamente con él Y de repente O sea Que falta de tacto Mi niño ¿En serio? No, no, no Claro Y que mira Eso es como que yo te diga Que se yo Vamos a limpiar la casa Y yo te diga Trae el hace O sea no Eso es como muy tirado Así Y más si es el primer encuentro Ahora si ya tú y yo Tenemos confianza Exacto Pues pídeme lo que tú quieras Pero no No lo consumo La bella, talentosa Y locutora Jamie Comas ¿Qué opinas tú De esta situación? Chita interno Chita interno ¿Cómo va a ser Que un hombre me va a decir a mí Espérate Esa sensibilidad Que tienen los hombres modernos Yo no la comparto No la entiendo No me importa Que me vayan a atacar ¿Cómo va a ser Que un hombre Que yo estoy acostumbrada A que me lo den todo Y que sea feliz A todas Las que estamos aquí Y las que están en el en vivo ¿Cómo va a ser Que en el primer encuentro Como dice Cris Tú me vas a decir A mí Jamie Tú me vas a decir a mí Que lleve el preservativo Excelente Método de prevención Todo Te lo acepto Pero en el primer encuentro sexual Fuera de un matrimonio Extenso y aburrido Que tuve Voy a explorar contigo Tú me estás diciendo a mí Que lleve yo el preservativo Mi amor Es que yo no voy No, no, no Tú no vas No, es que no voy Es más No voy y no hablo más Con ese rastrero Es que no No Ninguna No Es más Es un reflá Es un reflá Que el tigre Que lleve el condón Porque si ese hombre te pide El primera vez Para el encuentro sexual Porque oye lo que pasa Si eso es como que yo te diga Para el periodo Tráeme la toalla No Si es que se lo va a poner En su pene Oigan bien Ahora si fuera La pastilla anticonceptiva Ya algo tú ¿Verdad? Pero él es que se lo va a colocar En su pene Entonces Algo que tú va a utilizar De donde él quiera También Pero quién se lo mete en la boca Vamos a ver Vamos a ver Porque vamos a analizar Porque si es de poner Y ubicar No, porque si es de ubicarlo Vamos a ubicarlo Ok, pero si es Ok Espérate, espérate Porque me incomodo No, espérate Me incomodo Me incomodo con los hombres de ahora No, que quién que se lo va a poder Quién que me da placer ¿Quién te da placer? Yo La chica, claro Por todos los lados ¿Y quién te da placer? Yo Yo me lo puedo dar yo Y yo también Entonces, sabemos eso Pero tú eres tan poco funcional Que tengo que llevarte el preservativo No, hombre Por favor No, no Joan, lo que decimos es Y a la chica Espero que ella nos esté viendo O escuchando O ambas Que, mi amor, mira Es el que se lo va a poner Él es que sabe incluso Cuál le gusta Sí Qué tamaño Cuál no le aprieta, claro Qué marca se siente más confortable No sé Porque uno de condones Uno no usa condones masculinos Entonces, ¿cómo uno va a saber? Eso es por side Es por side Yo le llevo un X, X, L Para que le baile Claro No se puede Porque eso te queda bailando O le llevo a uno chiquitito Y yo decía Yo creía que ese te iba a servir Ajá Imagina No, yo le llevo el X, X, L Para que ahí se muera Entonces, espérate Espérate, amor Ya termino Lo que yo iba a decir es Que me da mucha risa Como lo dice Jamie Pero ya tienes razón Lo que yo iba a decir es Si eso es al inicio Que él te está pidiendo Que algo que va a usar él Para un encuentro sexual Entre los dos Ya él te está pidiendo El condón, amor Chapeador Adivina qué termina Es una mala señal Pagándole el alquiler de la casa Sí, chapeador Chapeador Va a terminar ahí Ese hombre al otro día La va a llamar Mi amor Dice que se le fue el gaga Que le cortaron la luz La va a ir No, no la va a llamar No la va a llamar Adonis y yo estamos en desacuerdo Entiendo que esa es una mujer Que viene de una única relación No sabe cómo es el mundo de la cita En los tiempos antiguos En los tiempos de Juan Pablo Duarte Cuando ella se casó Ay, yo amo Eso fue hace cinco años Eso fue ahorita Los hombres usaban condones Pero cinco años cambia mucho Las generaciones En estos tiempos Ella está sorprendida De que el pana le diga Vamos a juntarnos Yo pago la cabaña Te invito a cenar Yo pago todo Pero llévalo con dones Tú no sabes si es una prueba Para ver si ella es abiertamente sexual Nadie está Qué locura Qué locura Lo que yo no veo mal En estos tiempos Donde en este programa Esas tres mujeres que están aquí Se empoderan Y dicen que la mujer Debe de tener un manejo de su vida Que el hombre venga y diga eso Entonces retrocedemos para atrás No, tú no tienes que Espera Miso Tú no tienes que utilizar Nuestros argumentos Para basar el tuyo ¿Verdad? Eso no tienes que hacerlo Nosotras sí tenemos Nuestro preservativo Somail Incluso lo distribuye Excelente Excelente Eso lo sabemos Ahora En el primer encuentro sexual Tú decirme a mí Lleva preservativo Somail O sea Por favor Hermana Tírele a Somail Oye ¿Qué me hace ruido? Espérate No bates tu idea Pero me dio mucha risa De que Somail Incluso lo distribuye No, porque estamos claras Estamos claros de todo Oye, ¿cómo se llaman? Los condones míos Son condón Son condón Lo consumo Que hace ruido Que están haciendo mucho énfasis No, porque la primera cita O sea, ¿qué tiene que ver la primera cita? Es como que Ah, para defenderse ustedes La primera cita no es importante No, Arani Tú sabes que en el primer encuentro Amor, hay cierta delicadeza Eso no se puede negar Yo tuve un primer encuentro sexual Esa mujer vino Trajo condones Me lo dejó Ella lo llevó Y es la mejor relación Que yo he tenido ¿Le pediste tú que llevara los condones? Sí Habladorazo Una pregunta, chicos Y a los que van a llamar ¿Me puedes hacer esta pregunta, por favor? A la llamada Si es un chico ¿Usted, por ejemplo Le gustaría que la chica O cómo usted se sentiría Si la chica le pide unas pastillas anticonceptivas? Buenas ¿Qué opinas tú? Buenas noches, muchachos Dímelo Hola, amor Mira, Joan En este caso Yo estoy de acuerdo con las mujeres Te digo ¿Usted va a decir por qué? Claro En primer lugar Una mujer que me llegue Vi que la primera vez Con condones Eso, como decían ellas Lleva un resplaz Eso es lo que me da a pensar Ah, pues esta mujer Tiene experiencia Se protege Haciéndole la primera vez Todo el tiempo El hombre tiene que ir armado Con la bala El hombre tiene que ir Sin desarmado No sirve Entiendo Voy a dar una pequeñita opinión De lo que él dice Hablando en serio Andar con condón No es que tiene experiencia O no Usted es lo que simplemente Está siendo un adulto responsable Funcional Que se quiere cuidar De embarazos Y enfermedades sexuales El hombre o la mujer Coge llamada Buena Sí, deja de hablar Buenas noches Buenas noches Hola Mira, lo que está pasando Es lo siguiente Hay que ver el contexto Si en la primera cita Él claro que vaya a condón En la cabaña En condón Lo que está viendo Es abriendo el tema A ver si ella está dispuesta Si sabe a lo que va Claro Porque es eso Simplemente romper el hielo Para dejarle claro De que va a tener sexo Para dejarle claro Y al final se va a amajar De verdad Buena idea No lo había pensado Pero tú lo leíste Que ellos tienen todo un acuerdo Está peor La ratería está peor Usted tiene que estar confirmando Claro Si la chica está en usted Y ustedes van a Le está copiando Exacto Y se van a reunir A lo que sea Pero escucha Ya eso Usted lo tiene que asegurar Pues entonces Si ella dice Yo no voy a llevar con Dios Entonces quiere decir Que no va No va Pero que en el curso Tú dijiste Que ya hablaron del encuentro Joan eso se sabe Que va Mira Es claro Y eso se habló Léelo Ah si Quedamos en tener un encuentro Y en la llamada Me dijo que llevara condones Oye En la llamada Pontele Yo bloqueo ese hombre ahí mismo Mira muchachos Es lo que me cojones Que la prima le trajo condones de fuera Ella tiene los condones Y todavía ella se cuestiona Si tiene que llevarlo Es que no 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 Tú puedes llevarlo Ahora que el tipo te diga Llévalo Eso está un poco cuestionable Es mejor que yo vaya Como mujer Que yo vaya con mis condones Él no me dijo nada Me aparezco Tanto que hacía en comunicación Y míralo ahí Mira Joan Si tú andas con una toalla sanitaria Yo créeme Que me Yo me hago muchas preguntas ¿Qué hace Joan con una toalla sanitaria? De verdad ¿Qué hace Joan con toalla sanitaria? No Ay discúlpeme que tengo que irme No tengo toalla Pero yo tengo una Ah yo tengo una Jamie En verdad Ahora si yo te digo a ti Joan Como te he dicho Tráeme un cepillo dental Por favor Para tal cosa Aquí en el Excelente Pero tú me estás diciendo Tú andas con una toalla sanitaria Joan No No Porque yo tengo que andar Entonces tú pedirme a mí Jamie Trae el preservativo Eso es un ejemplo diferente Los condones pueden llevar Los mujeres y hombres Pero tú pedírmelo Mira Te llevaste del consejo de Somaly Y no aguantaste No le ha ido bien Le ha ido muy bien Si se lo hubiese dado Ya tuviera jodido Aunque no le caiga bien yo Te quiere llevar de nosotros Del club de la Jamona Que tiene 15 años sin nada Se llevó de Somaly En verdad Silvio Mi amor Llévate de mí Llévate de mí ¿Cuántos meses más debería de extenderlo? No Nada No He dividido esa relación ya Eso no funciona Con él Con él Por nada ¿Cómo ya? Eso no va Buenas ¿Qué opinas tú? Mira En mi caso personal Yo entiendo Que por la importancia Que tiene el preservativo Lo llevo yo Porque no sé cómo Lo manejo a esas personas Y eso Pero quizá el chico Lo que está de corto de efectivo Y ya que tiene que pagar A todos los demás Quizá no tiene Y por no desaprovechar La oportunidad Pues le pido que llevara Los preservativos Guau ¿Cuánto cuesta un condón? Ay, soy suave Aló Tengo la línea llena Déjame coger Un par de llamadas Dale Saludos buenas Aló Hola Mira Oye Te alnudo Oye Se cayó ¡Aló! Hola Hola Buenas noches Gente de Cultura ¿Cómo estamos? Bien ¿Y tú? Cuéntame Mira Estoy aquí Escribiendo el manual De lastiva Porque como usted Yo me he reído Con esta vaina Porque ustedes se imaginan Hasta que el tigre Va a pagarle la vivienda El mes que viene De verdad que mira Muerte la risa con eso Es verdad mi amor Pero yo lo que entiendo Lo que yo entiendo Es una cosa Lo seguro Lo tragado El que no tiene la fiesta No tiene ni siquiera Que está poniendo el condón Porque no sabe Si la va a tener Eso usualmente Se da hasta montado En el carro Tú andas con condón Yo andas con condón Ok Vamos a pararlo aquí A comprarlo Y usualmente Así es que pasa No digas que tú Estás pensando De que llévalo Para lo que sea Así es como usualmente Se da en la fiesta En los cobros Que yo conozco Gracias Oye lo que te voy a decir Dime eso Él Es una persona solitaria No tiene familia No tiene a nadie No tiene amigos Es un ser mi amor Solo en este mundo Y la única persona Que puede llevar los condones Es ella Porque bendito loco Dile a un pana tuyo Claro Dile a un pana tuyo Oye la vuelta Me voy a juntar Con la muchacha Posiblemente Pase lo que tenga que pasar No tengo para comprar Los benditos condones Lo dan gratis también Claro Usted va a algún sitio Y lo dan gratis En la cabaña lo dan No, y si él le da vergüenza ¿Por qué razón Usted solo tiene que pedir a ella? Dan condones En la cabaña Yo no confiará En los preservativos De la cabaña Pero dan en la cabaña Yo no sé Pero en caso de que lo den Yo no confiará Sí, dan condones En la cabaña Yo sé Nuestro soporte técnico Bobito Que eso no es caro Y eso aparece Hasta los colmados Es verdad El hombre que no tenga Para comprarse su condón No debe estar teniendo sexo Yo voy más allá Después de la llamada 809-531-9650 Buenas noches ¿Qué opinas tú? Buenas Mi opinión es la siguiente ¿Qué ustedes saben Si el tipo estaba trabajando No le daba tiempo A ir a una farmacia O algo Y de camino Se está planeando Porque se te puede pasar Se te puede olvidar Todos somos humanos La 3 De camino Vaya, vaya Él le dijo Uh, creo que mami Lleva los condones Que a mí se me pasan Comprarlos Así que pasó la cosa Puede pasar eso Es verdad Tienes razón Buenas Tienes razón Buenas ¿Qué es lo que? A el radio Cuéntame Muy ocupada Oye Ustedes están Están tirando Tiro al aire Ajá Compas, mira Tú no sabes Cuántas cenas Se le ha comido a ella Sí Y después que van Para la vaina Que no Cuando él le dice Lleva los condones Es que Óyeme Es que eso toca Porque en qué cabaña De país tú vas Que no te dan condones Es cierto Ahora Te voy a poner una mujer Para que ella Para que ella te diga Adelante Dile tú En todas En todas Óyeme No hay No hay una caballa Que no den condones Papá Míralo hay Amor Ahora espérate Disculpa No pero Este hombre Que acaba de llamar No hay una caballa La pastilla anticonceptiva No El mejor ejemplo Si yo te digo La lleva El oyente lo dijo Claro La tipa siguió El método Somaili Duró tres meses Gastando cuartos ajeno del pana Y llevándolo a cenar Yo estoy mal El tigre ha invertido Que él ven y pide un retorno Por lo menos Ella es una criptomoneda Ella es criptomoneda Para pedir retorno Ellos los dos Estaban pasando bien Ahora ¿Cómo tú te sentirías Si una chica Con la que tú vas a tener Un encuentro sexual Que ya está coordinado Y eso lo están coordinando Si ella te dice Mira no una toalla No porque eso es de emergencia O algo que Porque la mujer Siempre andamos preparadas Pero por ejemplo Ah si nos vamos a ver tal día Vamos a ir a un Airbnb O lo que sea We're stuck it for each day ¿Cómo va a ser que Ah si acuérdate De llevarme la plan B La vaina del día Yo lo llevo Un hombre siempre lo llevo Feliz Feliz En el caso de los hombres Siempre andamos con una cuarta Cream pie Ay tú se habla de mi palacio Dios mío Míralo ahí Sí que has hablado Por eso es que está Obri ahí Porque tú andabas con una No 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 Porque a veces Uno quiere la gente Yo estoy decepcionada Decepcionada de quién Claro Oye lo que acaba de decir El oyente Todas las comidas Que ella se le ha comido O sea Ella le está Él le está cobrando Mediante un preservativo Qué fuerte La comida Mira Haz tú un prestamita Te hace esa diligencia Tú llama al prestamista Le dices Mol mira Estoy quedado Ayúdame ahí 200 pesos ¿Cuánto cuesta un preservativo? 250 pesos Estoy medio El más caro No va a poner más caro ¿Cuánto? 300 300 Oye pero tú le dices eso A un prestamista Y él te coge pena Y te lo da Al colmadero Espérate El colmadero Jamie Es más una banquera Te lo regalan Jamie Dime Para hacerte el pelo En el salón ¿Cuánto te cobran? Con líneas y líneas No es mal Para chancear Sin líneas Sin líneas No 1500 1200 ¿Qué? Y un condón Cuesta 300 ¿Qué es lo que tú me estás hablando A mí? ¿Para qué te vas a peinar Si te vas a despeinar? Buenas Dime No, ¿para qué te afeitas Si te vas a salir pelo? Jovan Aló Hola Mira Estoy con el club de las jamonas Jovan Jovan Ese tigre Ese tigre es un ratrero Jovan Porque ese fácilmente Le dice Mira mami La cabaña es un 700 Ponte 300 Que la mami viene con 400 Arriba es que le lleva los condones Yo lo veo bien Gracias Yo lo veo bien Jovan Ay diable Adoni Adoni Tú eres un hombre de la calle Adoni Permiso Adoni Tú eres un hombre de la calle Oye cómo vas Calla No, no, no No, no, no Tú has loviado mucho Lo viado Lo viado en el blog Que te lo voy a loviado Tú eres un hombre de la calle Tú has caminado la calle Tú eres un hombre que anda con No, te lo lopie Tú eres un hombre que anda con tigre duro Y tú caminas duro Tú vas a decir que un hombre ¿Cómo va a ser que tú le vas a decir un hombre Que pedimos un preservativo a una dama? Tú te estás volviendo loco El sistema Permiso El sistema que están utilizando los hombres ahora Es una perrería Oye cómo es Oye cómo es Mira Primero Empezó por los condones Sí Va a pedir recarga Y el alquiler Y la recarga Oye Va a pedir pagar el internet Después de la recarga Pagar el internet Qué penes Que le mande el desayuno La recarga de la luz Dios mío Porque tú sabes que la luz se pone con recarga Ahora También recarga En barrio En barrio En barrio La luz es con recarga No y va a terminar llevando el desayuno Al trabajo Y eso tiene algo de malo Sí No quieren mover un dedo por un hombre Muchacho Uno sí lo mueve Uno sí lo mueve Uno sí lo mueve Y de psicólogo Porque tú sabes que ese divorcio reciente es su primer hombre Yo lo muevo Yo sé Mira lo primero Es que ellas no van por una cabaña Porque si él no tiene por una cabaña mínimo En un carro Que lo van a hacer Ajá Lo segundo Eso es algo tan natural O sea Primero La salvación es individual Claro Si él está pidiendo condones Porque tiene algún miedito Pero también Ella tiene que ir preparada No porque él se lo pida O sea En estos tiempos La mujer tiene que tener su condón En su cartera Claro O sea No es algo que tú Te lo tienen que pedir Ok Totalmente de acuerdo Aquí no estamos discutiendo Que la mujer lo lleve o no lo lleve Es que tú estás pidiendo el condón Exacto Es que está feo Ella tiene que ir lista Está feo eso Es verdad Porque toda la mujer es responsable Toda la mujer ahora en la actualidad Es responsable Ahora, ahora, señores Que le pida que le lleve Está bien, mi amor Llámame al afectador entonces Hablando en serio, señores Hablando en serio A mí me gustaría más ¿Qué? Bucar una forma de hablar con ella Que habla con ella Porque nadie sabe Serio Vamos a tirarle 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 Cuando uno utilizaba bermuda Eso se quedó en el 2005 Ponele prueba a mujeres No, no, no Es que con la bermuda Ahora estoy yo perdido Porque yo siempre ando en bermuda Yo siempre ando en bermuda Párate Yo siempre ando en bermuda No, no, no Pero esas son Esas son Me la cogiste con la bermuda Óyeme Necesito hacer eso Óyeme Pero cómo va a ser Dique un hombre En el 2024 Poniéndote Dique a prueba Un condón Y con un preserva Mira Pero por favor Últimas llamadas Buenas Buenas, buenas ¿Cómo están ustedes? Estamos vivos y tú Oye, vamos a ser claros Ese pana lo que es un ratrero Gracias Él está buscando Chapear esa chamaquita Y empezó por ahí Y ella llevó condón Le va a pagar el apartamento ¿Qué está diciendo? Está de acuerdo con las damas Últimas llamadas Al 809-531-9650 Hombre, ese es alto valor Oye, Joan Yo me he imaginado a la chica Como al tipo La chamaquita se le ve Con un bizcochito Que se ve bien Ella es que busca otro tipo Porque ese tipo no está de nada Él tiene que cortejar a esa tipa Que él se va a comer Una mujer con poco kilometraje Pero ven acá Que los cortes van Eh, rectifica ese término ¿Cuál? El kilometraje Tiene poco kilometraje Tiene poco kilometraje Yo no entiendo el kilometraje Por ejemplo A ver, compra un carro Compra un carro Que yo he tenido tres dueños Y compra uno nuevo Pero es que ese no es kilometraje El kilometraje El kilometraje es por milla Por las veces que se ha utilizado Y por kilómetro No es por dueño Pero no es por dueño Es por lo que han dado Pues entonces Te gustaría de poco uso Es que no Es que está mal Está denigrante Está denigrante Utilizar Referirse a una mujer así Poco kilometraje significa Que ella nada más Ha ido de aquí a Asua Exacto Y ya Ahora quiere ir a Santiago Quería de Jabón Quiere a Samaná Quiere a Santiago Así Santiago ¿Entendiste? Es una estupidez Yo lo entiendo Al final las mujeres Comprenden de que Debería de soltar al chico Claro No, bloquearlo Bloquearlo Desde que él Desde que Él la llamó Y le dijo Lleva condón Ahí mismo yo le digo Claro que sí, mi amor Claro que sí Y ahí mimito Le cerraba la llamada Mi consejo final Mi amor Realmente Pregúntale Siéntate a hablar con él Y pregúntale el por qué Él te dijo lo de lo condón Empezando la relación Si a ti te gusta tu tigre Si a ti te gusta tu tigre De verdad Y tú no te quieres llevar A estas mujeres Que no sé cuántos años Tienen sin ver a Linda Pregúntale Y si él te da una respuesta estúpida Entonces tú lo bloqueas Claro Pero de lo contrario Derecho a réplica La comunicación es la clave La comunicación es la clave Ustedes lo dicen Oye Pero espérate Ya estamos Oye Al principio De una relación Ya con una conversación profunda Te está volviendo loco No, no, no Pues vamos Una pausa No te muevas Que esto es Ritmo 96 Seguimos con más Yeah Let's see how you do Under pressure Oh Yeah I've been wanting this shit forever I've been in the fear With whatever They throw at me Brush it all Pick myself up Moving on A little better Okay Hey Yeah Ain't no errors baby It's a new era I wake up early Feeling rich like I'm cash I get to the paper boy Extra, extra Fuck with me You know that I don't know he's